Hola que tal amigos, esto son mis pronósticos para los partidos de la jornada 3 de la apertura de 2023. La jornada empezará desde el jueves 13 de julio y terminará el domingo 16 de julio. No olvides suscribirte para estar al tanto de toda la información relacionada con la Liga MX y el fútbol mexicano en general. La jornada empezará con el partido de Santos contra Atlas el día jueves 13 de julio. Santos viene de ganar frente a Puebla por 3 a 2 en un partido intenso y previo a eso habían perdido contra el Querétaro 2 a 0 en la jornada 1. Mientras tanto el Atlas viene de perder 1 a 0 frente al Monterrey en la última jornada y de ganar la Cruz Azul 2 a 0 en la jornada 1. Y a pesar de que Santos viene sin jugar a su mejor fútbol en los últimos torneos, el Atlas vendrá con la misma incertidumbre sin el que fue su mejor jugador del torneo pasado por lo que mi pronóstico es un empate de 2 a 2. El siguiente partido será entre Chivas contra Necaxa el jueves 13 de julio a las 21 horas centro de México. Chivas viene de ganarle 3 a 1 al San Luis en la última jornada y de ganarle al León en la jornada 1 por 2 a 1. Actualmente es el líder de la tabla general. Necaxa viene de dos empates, en la primera jornada un 0 a 0 contra el Toluca y en la segunda jornada un 1 a 1 frente a Tijuana. Sin duda alguna el favorito para llevarse este partido es el Guadalajara por lo hecho en las últimas dos jornadas y porque viene de una gran campaña en la temporada anterior, llegando hasta la final del fútbol mexicano, caso contrario del Necaxa que fue uno de los peores. El marcador que pronosticó es un 2 a 0 a favor de Chivas. El siguiente juego será el Mazatlán contra Monterrey el viernes 14 de julio a las 19 horas centro de México. El Mazatlán viene de dos empates, 1 a 0 en la jornada anterior frente a Pumas y 1 a 1 en la primera jornada frente a Pachuca. Mientras tanto Monterrey viene de empatar en la primera jornada frente a San Luis y de ganar 1 a 0 al Atlas en la última jornada. Monterrey viene de ser primer lugar de la tabla general del último torneo. Mientras tanto el Mazatlán el último. Y aunque aún no han perdido en este torneo, el Monterrey pinta como el favorito, por lo que mi pronóstico es 1 a 0 favor de Rayados. El siguiente partido será entre Tijuana contra Cruz Azul. Se jugará el viernes 14 de julio a las 21 horas centro de México. Cholos viene de perder 2 a 3 frente a Pumas en la primera jornada y empatar 1 a 1 en la última jornada frente a Tijuana. Cruz Azul empezó mal el torneo perdiendo frente al Atlas en la primera jornada. Y perdió también en la jornada 2 con el mismo marcador que la jornada 1. Un 2 a 0 en contra. Ambos equipos han iniciado mal el torneo. Los refuerzos del Cruz Azul apenas se están adaptando. Y Cholos ya tiene varios torneos con muy malos resultados. Mi pronóstico es un empate 1 a 1 entre ambos equipos. El día sábado 15 de julio se jugará el Atlético de San Luis contra el Querétaro. El horario será a las 17 horas centro de México. San Luis viene de empatar 1 a 1 frente al Monterrey en la primera jornada. Y de perder contra Chivas en la segunda jornada por 3 a 1. Querétaro ganó 2 a 0 en la primera jornada a Santos. Y su partido en la jornada 2 frente al América se pospuso. Este partido pinta para ser un duelo parejo. El Atlético de San Luis terminó mejor el torneo pasado. Pero el Querétaro ha arrancado bien en este torneo al ganar de visitante a Santos en la primera jornada. Pero siento que la localidad será un factor para este duelo. Por lo que mi pronóstico es 2 a 1 favor San Luis. El siguiente partido será entre el América y el Puebla. Se jugará a las 19 horas centro de México el día sábado. El América viene de perder 2 a 1 frente a Juárez en la primera jornada. En la segunda jornada no jugó debido a que se pospuso su partido. Mientras tanto el Puebla viene de empatar 1 a 1 frente a Tigres en la primera jornada. Y de perder 2 a 3 frente a Santos Laguna en la segunda jornada. En teoría el América es el favorito. Sin embargo debido a las ausencias entre lesiones y convocados a la selección mexicana no la tendrá nada fácil. Uno de sus fichajes estelares Julián Quiñones debutará en este juego. El Puebla no ha jugado nada mal en los últimos torneos pero mi pronóstico será de un marcador de 3 a 1 favor de la América. Tigres y León jugarán el 15 de julio el día sábado a las 21 horas centro de México. Tigres viene de empatar 1 a 1 frente a Puebla en la primera jornada y de igual forma con el mismo marcador empatar frente a Juárez en la jornada 2. León viene de perder 2 a 1 frente a Chivas en la primera jornada y de ganar 4 a 0 frente a Pachuca en la última jornada. Este juego pinta para ser reñido pero Tigres con algunas bajas importantes como la de uno de sus mejores jugadores en la liguilla pasada Sebastián Córdoba y por otro lado un León que viene motivado tras golear en la jornada pasada. Mi pronóstico es que gana el visitante León por 1 a 0. El día domingo 16 de julio se jugará el Toluca contra Juárez a las 12 horas centro de México. Toluca viene de empatar 0 a 0 frente a Necax en la primera jornada y de ganar 2 a 0 frente a Cruz Azul en la segunda jornada. Juárez le ganó al América 2 a 1 en la primera jornada y empató 1 a 1 frente a Tigres en la última jornada. Toluca arranca como favorito tras ser local acumular 4 puntos y jugando bien pero Juárez se reforzó de buena manera y viene de hacerle un muy buen partido a dos equipos que jugaron muy bien el torneo pasado como lo son el América y Tigres por lo que mi pronóstico es un empate de 2 a 2 en este duelo. El siguiente partido será entre el Pachuca y Pumas el día domingo 16 de julio a las 19 horas centro de México. Pachuca viene de empatar 1 a 1 frente a Mazatlán en la primera jornada y de perder 4 a 0 frente a León en la jornada pasada. Pumas viene de ganar 3 a 2 frente a Tijuana en la primera jornada y de empatar 0 a 0 el fin de semana pasado. El Pachuca no ha iniciado bien este torneo después de no poderle ganar a uno de los rivales más accesibles del torneo anterior como lo es el Mazatlán y de ser goleado por el León en la semana pasada y si bien Pumas tampoco le pudo ganar a Mazatlán su forma de juego ha cambiado para bien desde la llegada del turco Mohamed sin embargo no creo que les alcance esto para ganarle a los locales por lo que mi pronóstico es un duelo de muchos goles un empate 3 a 3 esto sería todo amigos muchas gracias por su atención si te gustó el contenido no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte si quieres estar al tanto de todo lo relacionado con la liga MX y con el fútbol mexicano en general todos los días subimos noticias de actualidad del fútbol mexicano de la liga MX y de la selección mexicana de igual forma información en general como la tabla de posiciones de la liga MX fechas horarios y donde ver en vivo los partidos de la liga MX y de la selección mexicana pronósticos de todas las jornadas del fútbol mexicano y si accedes a nuestro canal en la pestaña de comunidad estaremos publicando todos los días los horarios de todos los partidos de fútbol y los canales de transmisión o plataformas de streaming de donde verlos en vivo no olvides dejar tus pronósticos en la caja de comentarios